¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un nuevo videoclip. Este video va dedicado para aquellas personas que les gusta un poquito de la electrónica porque fíjense que acabo de adquirir un inversor de corriente para usarlo en el auto. ¿Para qué nos puede servir esto? Para muchas cosas, por ejemplo, si vamos a un lugar fuera de la ciudad y se nos hace de noche, podemos conectar aquí algunas lámparas. Si se nos carga nuestro celular, podemos conectar nuestros celulares, nuestra tablet o si queremos ir a trabajar en un lugar muy tranquilo y no tenemos energía eléctrica para cargar nuestra computadora, pues también un inversor de energía nos ayudará bastante. Tiene muchas aplicaciones, vamos a ver algunas de ellas, pero antes de eso, ustedes se preguntarán cómo trabaja el aparato. El aparato trabaja con la batería del auto, lo tenemos que conectar a la batería para poderle brindar corriente y así nos suministre a nuestros aparatos electrónicos. Hay diferentes wattages, ustedes pueden ver, este es de 400 watts, hay otros que son de 1000, 2000, 3000 o incluso algunos de 100 o 200, depende para qué lo vamos a usar. En este caso, es uno de 200 watts y voy a decirles para qué aparatos nos puede dar alimentación. Pero antes de eso, vamos a abrir el paquete y les mostraré lo que contiene. Bien, abrimos el paquete y lo primero que vamos a observar son los cables de corriente, se parece a los cables pasacorrientes que utilizamos cuando se descargan nuestros carros. Así que aquí tenemos un negativo positivo y de otro lado tenemos dos cables que van conectados al inversor. También trae un adaptador para auto, este se conecta en donde va el encendedor de cigarros. Y del otro extremo también tenemos las dos clavijitas que conectarán al inversor. Y pues bueno, por último, viene la cajita, el inversor. Podemos observar que tenemos dos entradas para energía, dos para UCB y nuestro apagador y encendedor. Del otro lado traemos un pequeño ventilador, los polos negativo y positivo, que serán los que se conectarán a la batería. Les comentaba, es de 400 watts. Ahora ustedes se preguntarán qué aparatos o cómo saber qué aparatos podemos conectar en el inversor. Para eso vamos a hacer una fórmula muy sencilla. Para todos que somos los principiantes en energía eléctrica, para saber cuántos watts nos consume cada aparato electrónico, vamos a hacer lo siguiente. Todos los aparatos electrónicos marcan sus voltios y sus amperios. Estos dos los vamos a multiplicar para saber cuántos watts necesita para su funcionamiento. Por ejemplo, un cargador de computadora aproximadamente necesita 45 watts. Un cargador de celular como este nos marca en las especificaciones 5 voltios y 2 amperios. Por lo tanto multiplicamos 5 por 2, nos da 10. El consumo de watts sería 10 watts. Una serie de luces LED que utilizamos en Navidad consume aproximadamente 8 watts. Un foco LED que usamos para las habitaciones consume aproximadamente 5 watts. Una pantalla de 18 pulgadas consume aproximadamente 45 watts. Y bueno, si nuestro inversor es de 400 watts, podemos conectar el cargador de computadora que consume 45 watts, el cargador de celular que consume 10 watts, una serie de luces LED que consume 8 watts, una pantalla de 18 pulgadas que consume 45 watts, y varios focos LED que consumen solamente 5 watts. Entonces, hacemos la suma de todos esos aparatos y no nos debe rebasar los 400 watts. Yo les sugiero que nunca lleguemos al límite de estos aparatos, ya que como funciona con energía eléctrica, podemos ocasionar una avería, un incendio, si Dios no quiera, se queme el aparato o nuestro carro. Bien, ahora vamos a pasar a la instalación en un automóvil. Vamos a utilizarlo primero en el adaptador para auto y después lo vamos a conectar en la batería. Yo les quiero comentar que este aparato me costó alrededor de mil pesos. Mientras más guataje sea, el aparato es más caro y mientras menos es más barato. Vamos a hacer la primera prueba, por lo tanto vamos a conectar los cables en el inversor para poder conectarlo a nuestro adaptador de auto. Recuerden que el negro, que es negativo, va con el color negro. Vamos a poner el cabezal de este lado y el color naranja, que es en el rojo, que sería imposible. En este caso, como va en un adaptador de auto, que es donde se conectan en el cededor de cigarrillos, pues no hay tanto problema para los polos. Muy bien, ya estamos aquí en el carro. Lo primero que vamos a hacer es localizar en dónde tiene el encendedor. Este carro lo tiene en la parte central del tablero, por lo que vamos a retirar el encendedor y vamos a despejar esta área para que no nos vaya a interferir con el trabajo del inversor. Muy bien, el inversor, como ahorita es una prueba, lo voy a colocar aquí al lado en el sillón. Cuando ustedes lo usen y lleven un pasajero, lo recomendable es que lo pongan en la parte de abajo donde van los pies o en la parte de atrás donde van también los pies. Ya tenemos lista nuestra conexión. Hay que conectarlo con el switch desconectado. Recuerden muy bien eso. Vamos a conectar primero. De ahí vamos a conectar nuestra extensión, que es este cable y ustedes en la otra pantalla van a observar los foquitos en el momento que enciendan. Ahorita lo vamos a conectar. Todavía se encuentra apagado. Vamos a abrir el switch del carro. Listo, ahí lo tenemos abierto. Y vamos a encender nuestro inversor. Cuando esté encendido este foquito verde que ven ustedes aquí, va a encender y quiere decir que la corriente ya está transitando. Y en la otra pantalla van a ver ustedes que los foquitos de Navidad van a encender. Listo, ¿vieron? Se dieron cuenta, encendimos nuestro inversor y la serie de luces LED de Navidad se encendieron también. Eso quiere decir que nuestro inversor ya está listo para usarse. Apagamos, apagamos switch y desconectamos todo. Ahora vamos con la prueba en el capó. Muy bien, ahora vamos a hacer la conexión en la batería del coche. Lo vamos a hacer apagado el coche. Si ustedes utilizan el coche andando en la calle, se conecta antes de encenderlo. Colocan el inversor en un espacio seguro. No lo vayan a colocar en una parte del motor o aquí cerca porque puede acelerar un cortocircuito o alguna avería de las bandas. Entonces es mejor colocarlo por fuera, ya sea arriba del capó o a un costado del carro. Ahorita como es prueba, lo voy a colocar en esta parte. Ya con anticipación conecté los cables que son de pinza, igual, correspondientes a su color. El color naranja con el rojo y el color negro con el negro. El negro es el negativo. Localizamos en la batería el negativo, es este lado, y el positivo. Aquí vemos que la batería tiene una crucecita, que significa positivo. Y aquí la batería tiene un menos, que es el negativo. Vamos a conectar primero el positivo y después el negativo de este lado. Si hace alguna chispa al momento de conectar, no se preocupen, es normal. ¿Vieron? Hizo una pequeña chispa. Es normal. Lo sujetamos bien. Cuando ustedes lo usen, esta conexión con el carro andando, es recomendable que sujeten bien las pinzas con algunas cintas de aislar o con algún cintillo para que no vaya a salirse de su lugar. Bueno, entonces ya tenemos conectado positivo o negativo. Tenemos aquí nuestro inversor. Vamos a conectar nuestra extensión con las luces LED de Navidad. Ahora, lo conectamos. Y ya que esté todo listo, encendemos nuestro inversor. Vamos a ver que el foquito verde va a encender en este momento. Y listo. Encendieron nuestros foquitos. Nuestro inversor está trabajando correctamente. Y pues bueno, espero que les haya servido esta información. La verdad yo he buscado información sobre cómo se usa un inversor o algunos ejemplos de cómo usarlo. Cómo calcular los watts de un aparato electrónico o cuántos aparatos conectar. Y no he encontrado ninguno. Por lo tanto, me puse a investigar en las redes sociales, en algunas páginas donde tiene información importante. Pero pues es más fácil. Un video que nos puede explicar cómo se usa. Entonces, seguiremos con nuestros videos. Síganos, suscríbanse por favor. Y nos vemos en la próxima.